Spidagro, misión y visión sustentadas en la excelencia y la innovación. De Mendoza, Juanjo López con el suyo y había hecho el Apol. Padre e hijo más famoso, los Di Palma. ¿Me trae suerte? Me trae suerte, ¿no? Me trae suerte, me trae suerte. Así que no venía Alfredo. De la 100 de Altagracia, dos minutos. Ah, pero me acompa... Ah, ¿sabes cuándo? Cuando salí campeonato 3, lo fue uno en la Fórmula Renault. Ahí fue la última vez que fue, después me acompañé en un cambio. Se lo dije cuando terminé la serie, que le agradecía por la presencia, que siempre me hacía muy bien que él esté conmigo y, bueno, esperemos que me siga acompañando. Está bueno que tenga toda la gente acá de San Jorge que me viene a apoyar. Pero no, una vez que te sentás arriba del auto, te olvidé de todo. Y creo que es una muy buena oportunidad para todo el equipo que va a sumar muchos puntos. Y también para vos, Guillermo Albertengo, el piloto de San Jorge. Cuando Matías Muñoz Marchesi no se quiere quedar afuera, el piloto del otro Citroën le desea suerte. Al Facu, ¿qué partes del Apol? Si ganás, tenés que hacer una promesa para traer al piso que sigues girando. ¿Qué traés? Salames. 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 De Andro. La familia Viagetti. Ah, bueno, bárbaro. Listo. Salames prometido. Mientras venga de arriba, aunque sea un rayo con todos los salames que comimos en San Jorge, Facu hubiera tenido una camisita, algo para sortear. Hay autos para correr en los Citroën? Sí, sí. Con las vueltas que vi ahora, el auto funcionaba bien, así que está muy bien. ¿Trajiste los remos? No. No hace falta. No, ahora estamos, el cielo está bastante feo, así que hay que estar preparado por un eventual cambio de humo más rápido. Los autos que se van para la grilla, la lluvia no apareció cuando Percas tiene problemas con su Peugeot. Escuchame. Hace una carrera inteligente y aprovechá que es un buen día para poder acortar la distancia y con la pista así lavada, el auto a nosotros por lo general nos rinde bien. Así que en el transcurso de la carrera aprovechála que deberíamos acabar el rey de este fin de semana. Quedate tranquilo Miguelito Alicio Kulovic, la tiene más que clara a la hora de sumar. Abre la puerta Rubén Loíaco en el Astra, se demora la partida y se descuenta una vuelta. Y ahí está el semáforo rojo y verde, que te quiero verde. Salieron arando los dos Citroën. C4, pero a Reduso no lo dejó ni arrimarse al local Albertengo. Sebastián Gómez va por afuera. Flamarique con el Honda Negro por adentro se juega. Vienen a la chapa los dos. Palo y palo. Por ahora es para Sebastián Gómez. Flamarique no escatima acelerador. Vienen los tres prácticamente en una baldosa. Mientras tanto Arduzo toma la delantera sin ningún tipo de problema. Allí se queda sin pista Gómez. Se le viene Flamarique. Arrancó caliente. En la final de la clase 3. Mirá como festeja Pernucci. Y el equipo Boero Carrera Pro por este doblete de los Citroën. Flamarique insiste. Va por afuera. Tiene con qué. Va con el Honda. Pero Gómez no lo dejó ni entrar y calentó el ambiente. Tranquilo Juli. Está séptimo. Hay que esperar la que es larga. Tranquilo. Tranquilo. Se recalentó Flamarique el mendocino pero después se iba a remontar. Mientras Carlitos Sokulovic va. Como siempre. De a poquito va rimando y va pasando auto. Muy buena maniobra. Ahora para superarlo Matías Muñoz Marchesi. Y el equipo de Alizi comienza a tranquilizarse. Ahora es turno de Gómez. Le amaga por afuera. Sabe que a él le queda la cuerda. En la próxima curva. Okulovic prolijito y firme. Va a ganar otra posición en la mejor maniobra de todo el fin de semana. Justo el bloqueo para ganarle por algunos centímetros la ubicación y encarar delante del Astra. La recta principal sufre la novia cuando se sale la rueda en el auto del chaqueño Matías Muñoz Marchesi. Mientras Alizi le decía a Okulovic que cuide el auto. Fernando Pernuzzi, Arduzzo y Albertengo que se cuiden. Porque total están cómodos en la punta. ¿O no tanto? Cortamos ocho décima. Cortamos ocho décima. Se vienen peleando entre ellos. Se pelearon, se pelearon. Pero no pasó nada. Cumplieron lo prometido. El que llegó primero a la primera curva ganó. Y ese fue Facundo Arduzzo. Triunfó en San Jorge. Segunda del año para él. El festejo de Alfredito Arduzzo. El más famoso de las parejas. Con este triunfo, Facu. Te estás acercando. El regalo para Papá Hugo. Carlitos Okulovic otra vez en el podio. El trofeo en lo más alto. Ha ganado el Citroën con el primer doblete. 1-2 en el parque de la velocidad para que festejen los pibes. El clasificador indicó que ganó Facundo Arduzzo. Segundo, Albert Engo. Tercero, Kulovic. Cuarto, Sebastián Gómez. Flamarique Beitia. Cosito Di Palma. Piumeto Cohen. Y Fabián Gianantoni los diez. El patito sigue punteando el campeonato. Un saludo. Un saludo. Un saludo.